¿Cómo se está en dirección a ubicar el papel de los medios alternativos, contrahegemónicos en términos de la construcción de la paz? Cómo desde nuestro ejercicio abordamos con una actitud de compromiso con la verdad, con la objetividad, la dimensión de la construcción de la paz desde visibilizar las comunidades, los procesos que impulsan, que construyen alrededor del tema de fortalecer la salida política, la necesidad de un escenario donde podamos superar la confrontación armada y buscar alternativas, caminos para que el conflicto social que aún se mantiene pueda ser dirimido de manera democrática y cómo lograr también que las comunidades, que las audiencias accedan a una información no sesgada, no impuesta desde las lógicas y los intereses de las grandes corporaciones económicas que promueven medios, sino desde un ejercicio democrático de la comunicación, una comunicación construida desde abajo, una comunicación en contexto, una comunicación que efectivamente visibilice los poderes sociales y políticos que en el país se desarrollan y se construyen frente al tema de la paz como un elemento fundamental, central e histórico para nuestro pueblo. La paz es una aspiración, insisto, histórica del pueblo colombiano. La paz es un escenario fundamental en la construcción de la misma modernidad. Nosotros estamos en un estado de modernidad postergada, un país que se ha visto sumido en la guerra durante más de 50 años y que ha sido víctima de múltiples violencias desde la misma independencia, pero que ha trasegado en el camino de la búsqueda de una solución civilizada, de las contradicciones, de los antagonismos para construir una sociedad nueva. Entonces, en ese sentido, la paz no es perfecta. La paz es una utopía en la idea, digamos, de que, como planteaba Eduardo Galeano, de caminar, de avanzar, más no de algo que no se pueda construir, de algo que está sin posibilidad de ser concretado. Y creo que hoy es un momento justo para destacar que el acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC, su implementación, son una fiel muestra de que es posible, que es real lograr alcanzar la paz, lograr construir la paz para Colombia.